Continuamos con la siguiente charla, en este caso es la de Daniel Primo. Os cuento un poquito. Daniel es programador web freelance y hace formación de desarrollo web. Te enseño, entre otras cosas, a desarrollar aplicaciones web como Silicon Valley, aunque programas desde el cuarto de la ropa sucia. Tiene un podcast de divulgación llamado Web Creativa y es autor de una newsletter dominical para developers optimistas. Daniel nos propone una guía de características de WordPress a las que sacar provecho disfrutando del desarrollo y creciendo profesionalmente. Así que, allá vamos. Hola y bienvenidos, bienvenidas a esta charla, secretos de WordPress para programadores desganados. Lo primero de todo, dar las gracias a la organización de la Work Camp Online España 2020 por todo el trabajo que han hecho estos días, estas semanas, organizando absolutamente todo. Todo tiene que ser muy complicado y quiero mandar un abrazo a todo el equipo de organización y, en concreto, a José Luis, que ha sido la persona con la que he interactuado por correo electrónico, al que no conozco en persona y estoy deseando darle un abrazo cuando podamos darnos abrazos. Bueno, vamos a la charla en sí. Vamos a ver qué os tengo aquí para contar. Me gusta empezar siempre por un refrán, un dicho, y en este caso es, para este viaje no hacían falta tantas alforjas. Este refrán que a mí siempre me ha hecho mucha gracia es porque estoy convencido que muchos de vosotros pensaréis al final de este recorrido o durante esta breve charla que para qué queremos montar todo esto si no hace nada falta, ¿no? Pero voy a hacer una pregunta en un momento determinado y la voy a responder al final del todo, para que veáis que esto tiene sentido. También a las personas que estáis viendo esto, que habitualmente no trabajáis con WordPress y que, bueno, pues estáis como lejos, ¿no? Y pensáis que esto solamente es para un sector de la población. Por cierto, al final del todo están los enlaces. Hay un sitio donde os mando para que tengáis los enlaces de referencia a todo lo que vemos aquí porque son un montón de cosas. Hemos estado en los balcones. Hemos estado en los balcones, ya estamos saliendo a la calle, pero hemos estado un montón de semanas que nuestra conexión con el mundo real eran los balcones de nuestras casas. Y entre esos balcones ha habido conversaciones. Les puedo decir que dos físicos nucleares se encontraron, ¿no?, de una fachada a otra y estaban allí discutiendo acaloradamente sobre la posición de un electrón en el átomo de uranio. Bueno, esto puede haber sido así, puede haber sido así y haber quedado para pegarse en la calle porque no se ponían de acuerdo. Bueno, también podría ser que alguien desde el primer piso esté ligando con alguien del cuarto, ¿no? El primero derecha esté ligando con el cuarto izquierda. Y una de estas dos cosas que os he contado es verdad. No voy a desvelar cuál, pero una de estas dos cosas lo he visto yo con mis propios ojos. Pero no vengo a contaros ninguna de esas dos historias. Os vengo a contar una conversación que podría haberse dado estos días en nuestros balcones. Y es hablando y hablando. Hablando, pues te podías llegar a decir, es que yo me dedico al desarrollo bueno, al punto de la conversación donde esto es así. Y la otra persona con la que estás hablando te diga, oh, genial, qué casualidad. Yo también, no es tan habitual encontrar gente que se dedica al desarrollo web. Oye, y la pregunta típica, oye, ¿con qué trabajas? ¿Qué es lo que utilizas? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y dices, pues con WordPress. Entonces, aquí se abre una baraja, un abanico de posibilidades de las respuestas que se pueden llegar a dar. Una de ellas, voy a proponer tres, a ver si acertáis con cuál es la buena. Bueno, qué bueno, tengo una idea, estoy haciendo tal cosa. Esto es muy típico, ¿no? Dentro de esta comunidad, bueno, pues yo utilizo tal plugin o utilizo esta forma de trabajar o participar en un determinado proyecto, muy positivo todo. Luego, puede haber otra respuesta que es, yo he sido toda la vida de Microsoft Word. Esto quiere decir que en esa conversación alguien estaba mintiendo. Y no sabe muy bien de qué se refiere WordPress. No es muy raro dedicarse al desarrollo web y no saber qué es WordPress, al menos de oídas. Y hay una tercera respuesta que puede ser, ah, vaya, se me está quemando el bizcocho, ¿no? Ahora que hemos agotado las existencias de harina, pues decimos, se me está quemando el bizcocho. Me espera que me voy. Ya si eso hablamos en otro momento. Total, cada uno está en su casa y lo mismo no nos volvemos a ver en la vida. ¿Cuál creéis que es la respuesta que elegiría un programador desganado, un developer desganado? Alguien que, bueno, pues está en esa fase de decir, a mí ya me da todo absolutamente igual. Efectivamente, la 3, ¿no? La 3 es la que mira hacia el pasado realmente, ¿no? Puede ser esta o cualquier otra excusa para no seguir hablando del tema, pues porque no cree que sea una buena idea trabajar con WordPress. Y es que hay una frase que viene, creo que, ni pintada para esto, y es esta. Deberíamos usar el pasado como trampolín y no como sofá de Harold Macmillan. No sé quién es Harold Macmillan, pero la frase me encanta. Y es que muchos se quedan anclados en lo que pasó en alguna ocasión, en algún proyecto que no funcionó y que estaba basado en WordPress, o en esa mítica frase, ¿no? De decir, es que WordPress es muy inseguro. ¿Por qué? Porque hubo un ataque en el 2007 o en el 2011, ¿no? Y lo reventó todo. Bueno, estamos hablando de hace un montón de años. Y, por supuesto, que va a ser siempre víctima de ataques. Es más de un tercio de Internet reservado para WordPress. ¿Cómo no va a ser víctima de ese ataque? Eso no es justificación para no hacer las cosas seguras. Pero es evidente que, igual que Windows es la principal víctima de los virus, pues, evidentemente, WordPress va a intentar ser siempre la víctima de los ataques. Pero no podemos quedarnos ahí. Podemos pensar, no lo vamos a usar porque está hecho en PHP y eso es como muy antiguo. No, no. Hay que darnos alto hacia adelante. No nos tenemos que apoltronar en esas ideas y pensar que no hay vida más allá. Y esta charla va destinada precisamente para que, tanto los que estáis dentro, pero también los que andan fuera, ya que el evento es online y que lo va a poder ver cualquiera, es, en WordPress hay muchas más cosas de las que crees orientadas a que el perfil de un programador pueda, bueno, pues, pueda verse aquí realizado. Mirad, hay dos tipos de programadores. Esta charla es para los dos. Así. Esta es una clasificación que me he sacado yo de la manga porque sí. Es el developer Tortuga, el programador Tortuga. Es alguien que va lento pero seguro, que quiere formarse un caparazón alrededor de las cosas que sabe, pero que está atento. Mi vecino tiene una tortuga. La tortuga se mueve. No está tan estática como parece. Mira, como quiera echar guante al mosquito a la hoja, sí que come. Va despacito, a su ritmo, pero siempre aseverándose, asegurándose que sabe esos conocimientos. Así que quizás no sea muy rápido, quizás no sea muy locuaz, pero sí es verdad que es capaz de sacar su trabajo adelante. Y por otro lado está el developer Surikata. La Surikata es siempre un animal tan sumamente nervioso, ágil, inquieto, que parece que siempre está buscando algo nuevo. Pues ese programador que está intentando encontrar siempre cosas nuevas, probar. Puede que esto le haga un poco más frágil en el sentido de que a lo mejor no profundiza en todos los conocimientos como debiera. Pero da igual, tiene esa inquietud. Entonces, estos son dos tipos, como otros cualquiera. Bueno, pues si estás desganado y encajas en cualquiera de estos dos perfiles, esta charla te va a venir muy bien. Y esta es la pregunta que voy a responder al final. ¿Por qué quieres buscarte problemas? ¿Qué pasa? ¿Qué mamá son físicos que se iban a pegar en la calle? ¿Qué problema tienes? Bueno, esto lo voy a responder al final de todo. Vamos a ver tres patas. Tres patas o tres cuestiones en las que creo que es interesante ahondar para ver qué nos ofrece WordPress y su comunidad para poder enfocar el desarrollo como algo mucho más actualizado, mucho más moderno de lo que mucha gente se piensa. Vamos a ir más allá de lo que probablemente necesitemos, pero para que veamos hasta qué punto se puede llegar en esta extensión. Y lo primero de todo es el editor, el Gutenberg. El editor que ha abierto esa caja de Pandora, ¿no? De qué es lo correcto, qué debemos hacer. Es una brecha digital, ¿no? Que decían. Bueno, pues ahí tenemos el editor. El editor ya está establecido. El editor mola. El editor es mucho más sencillo para el usuario. El editor está basado en React. Y eso quiere decir que en React, en JavaScript. Y eso quiere decir que tiene tecnología del cliente, del que se usa el navegador. Es verdad que luego hay unas conexiones que tienen que ver con la base de datos, ¿no? Para poder conseguir, por ejemplo, subir ficheros, almacenarlos en la base de datos o sacar los últimos posts, las categorías. Es cierto, vamos a quedarnos con la parte del frontal. Y esa parte del frontend está desarrollada en JavaScript. Y, por tanto, si seguimos esa flecha roja, podríamos pensar que sí existe la opción de poder sacar ese editor a cualquier otro gestor de contenido del mundo mundial. A cualquier textaria, a cualquier caja de texto que podamos crear, donde podamos insertar dentro. Esto es muy sencillo de decirlo así, ¿vale? Pero en el fondo más o menos funcionaría de esta manera. Para poder incrustar dentro todo el editor de Gutenberg con todos los bloques y todas las opciones que le podemos dar al usuario para que rellene los huecos y coloque los elementos como quiera, con el formato que quiera. Esto, en un mundo ideal, es posible. Y tenéis que saber que ellos mismos, ¿no? Esta es una captura del repositorio de Gutenberg y ahí hay muchas cifras, ¿no? Pero se puede ver que esto ya tiene 5.800 estrellas, 1.900 ramas, forks, gente que ha hecho una copia de este repositorio probablemente para probar, para trabajar en ello, que tiene 2.000 ISUs abiertas y 464 aportes de código desde fuera, esos pull requests, ¿no? Vamos a entrar ahora en que es un pull request, pero esto está muy activo. Y, de hecho, en la propia descripción, y lo que voy a marcar en rojo, es que esto es el editor de bloques para WordPress y más allá, Beyond, ¿no? Más allá. O sea, que esto no se tiene por qué quedar aquí porque la tecnología que usa no está tan solamente vinculada a WordPress. Y por eso hay proyectos que lo aprovechan. Y quiero mostrar aquí cómo es posible sacar esa parte del editor. Y esos proyectos, o al menos los que yo tengo localizados, son LaraBerg. LaraBerg es una extensión para LaraBel. LaraBel es un framework de PHP más popular que hay ahora mismo. Y tiene una extensión que hace que tu edición dentro del software que hayas programado con este framework puedas incluir Gutenberg como una parte fundamental del editor. Y también Drupal tiene un módulo para esto. Y diréis, ¿otra vez has vuelto a colar a Drupal en una charla? Sí, pero fijaros, tomando la esencia de una de las cosas importantes de WordPress. Arriba os dejo un enlace a algo que me parece que es bastante interesante, que es una muestra de los componentes que utiliza Gutenberg, que es oficial, para verlo en el editor. La segunda pata, las herramientas de desarrollo. Eso es lo que quieren los desarrolladores, tener herramientas de desarrollo que sean cómodas. Y me voy a parar en lo más básico de todo, que es que WordPress tiene estándares de código. Y además, lo he puesto ahí en rosita, dice, ¿por qué tenemos estándares de código? Bueno, pues para evitar errores, para aumentar la legibilidad, para simplificar modificaciones, para que todos sigamos por las mismas reglas, que es la primera base. Luego puede estar fatalmente programado, pero al menos que sepamos cuántos espacios tiene que tener el tablador, cómo tiene que ser el nombre de las variables, cuando utilizamos mayúsculas, cuando utilizamos minúsculas, tanto HTML, CSS, JavaScript o PHP. Y esta es la base. Eso quiere decir que hay un compromiso. Y os invito a los que estáis viéndolo desde fuera o no lo conocéis, que veáis que se han preocupado por esto y que hay herramientas además para comprobar si cumple los estándares en esa programación. Y esto es un poco como decir la frase, dejad que los developers se acerquen a mí. Es la primera puerta. Quitémonos esa venda, ¿no? Ese programador desganado que dice, oh, es que, oh, orpes, oh, oh, no, todos son quejas. Bueno, pues ya veis que ellos parten de la base, de la base para que haya unas reglas con las que todo el mundo juegue. No quiero meterme en cosas excesivamente complejas, que ya lo son, ¿vale? Pero sí dar aquí unas pinceladas. Yo lo que quiero es hacer pequeñas inserciones en vuestro entusiasmo para que veáis las cosas que se pueden llegar a hacer. Hay plantillas para generar themes, plugins, bloques de Gutenberg, que es una estructura que alguien ha decidido que es una buena estructura y tú puedes copiar. Tenéis alguna disponible en Sumapress o en wppb.io. Bueno, en los enlaces dejaré enlaces a estas cosas. Y ahí tenéis esos boilerplate, que es también como se llaman, para construir plugins, themes o una estructura que alguien ha pensado que es la más correcta y la que además tiene herramientas de desarrollo propias para que podáis utilizar herramientas de desarrollo más modernos. Es evidente que todo lo que venga del entorno de PHP querrá utilizar Composer. Composer es el gestor de paquetes y dependencias en PHP. Sí, nosotros en WordPress tenemos la capacidad de poder instalar plugins como y cuando queramos, ¿no? A través del gestor, aparte de la pantalla de administración. Pero es cierto que en el mundo de PHP estas cosas se hacen de forma diferente. He visto ya en alguna presentación como hay gente que desarrolla plugins y dentro pone esa dependencia. Perfecto, genial. Es que hay veces que no tienes por qué programarlo todo y puedes querer utilizar una herramienta de gestión de fechas que haya programado alguien y la quieres incorporar a tu código. Con Composer podrías. Un pasito más en todo esto sería utilizar las herramientas de Roots que yo no he utilizado pero que ya llevan tiempo ahí. Y ya veis que los números de versión son avanzados. Estos son una forma de desarrollar en WordPress completamente diferente en donde se abre esa puerta a que los proyectos estén basados en esto que hoy os decía de Composer a tener sistemas de plantillas que están más afianzados en el mundo del PHP como por ejemplo Twig o herramientas de desarrollo más concretas. Vamos a la tercera pata que es una pata que me hace especial ilusión porque en esta charla no se habla de REST API. ¿Cómo puede ser si estás hablando de desarrollo que no hables de REST API? Vamos a ir un poco más allá. Vamos a abrir la ventana para que veáis que hay más soluciones incluso. Vamos a ver un ejemplo de código muy habitual. Esto seguramente todos lo reconoceréis. Es una forma de encontrar los 7 últimos posts. 7 concretamente para que así la cifra sea un poco rara y porque es el ejemplo que encontré y esa es la consulta que se hace a la base de datos. Así obtienes eso y en tu plantilla, en tu plugin ya lo tienes disponible. Esto también se puede hacer con la REST API, con esa ruta. Si cambiáis mi wordpress.com por vuestra página y tenéis la REST API activada, pues está actualizado y demás, bueno, pues responderá con un JSON, que es ese formato que veis ahí, JSON, que es un formato que entienden las máquinas, que no tiene estilo ninguno y que simplemente se pinta para que tú puedas capturar la información desde otro sistema informático. Pero es que hay un paso más, hay un paso más, que es el GraphQL. Y en el GraphQL, ¿qué es esto? Esto lo inventó Facebook precisamente porque quería que todas sus herramientas preguntaran al sistema central, al repositorio central de donde está todo lo de Facebook, toda la información de nuestros perfiles, que tuvieran una forma de preguntar que fuera lo más dinámica posible para que cada aplicación móvil, cada página web, ya sabéis que Facebook tiene de todo, pues fuera capaz de capturar la información que deseaba en base a algo que se parece mucho a las diapositivas de hace dos diapositivas, a la consulta SQL. Por eso lo de QL, ¿no? Query Language, lenguaje de consultas. Y este es un ejemplo. No voy a entrar en más profundidades porque esto es un tema un poquito complejo, pero hay muchos desarrolladores que están trabajando en otro tipo de proyectos con GraphQL. Imaginar si podemos decir, no, no, si tú a WordPress puedes acceder así. Puedes acceder por GraphQL también. ¿Cómo? Bueno, tienes que hacer. Ahí tenéis graphql.com. Hay una serie de instalación de plugins y de herramientas. Y este gráfico, simplemente lo que os quiero mostrar aquí es que si veis la charla de la WordCamp de Valladolid, ¿qué di? Pues aquí, en vez de hablar de RESTAPI, hablo de GraphQL, que es como un paso más. Es un paso que mucha gente no necesitará, pero que existe esa opción de conectar un WordPress con cualquier otra herramienta de frontend, ya sea de JavaScript o aplicaciones móviles. Y esa puerta está abierta para poderla utilizar. Echarle un vistazo si os llama la atención y si os habéis ayudado a hablar de GraphQL, porque es una herramienta muy potente. Si Facebook lo inventó, por algo será. No quiero dejar de dar una pistilla sobre algo que ha pasado hace muy poquito tiempo. Y es que se ha anunciado la inversión de un millón de euros en Frontity por parte de Automatic. Hola, Matt. Ese que está por aquí por la WordCamp. Bueno, Frontity es una herramienta para desarrollar, sobre la API de WordPress, desarrollar plantillas que están hechas en React. Lo vamos a dejar ahí. Pero os puedo decir que está hecho desde aquí, desde España, con una gente que se está poniendo todo el cariño y que surgió precisamente de una necesidad concreta. Es una herramienta que podéis descargar y podéis brujulear. Además, ellos siempre están dispuestos a responder a todas vuestras preguntas. Muy interesante, pero para que veáis que esto sigue, que esto progresa y que hay inversión en cosas que son de WordPress, están dentro del contexto de WordPress, pero van unos pasos más allá. Y os preguntaba al principio, ¿por qué quieres buscarte problemas? ¿Qué pasa contigo? No tienes suficiente con todo lo que ofrece WordPress, con todos los plugins, con todo lo demás, que necesitas encontrar estos recursos, complicarte tanto la vida. Bueno, el problema, la respuesta a este asunto está en que a problemas nuevos más valor tiene el resolverlos. No todas las tecnologías son aplicables en todos los casos. Es probable que siempre nos pongamos en el punto ideal en el que tenemos un hosting donde podemos desarrollar con PHP sin ningún problema, hacer una instalación de WordPress, instalar todos los plugins que queramos, ampliar memoria si el proyecto va bien, un e-commerce, lo que sea. Pero eso no siempre es así. Hay veces que hay que adaptarse a necesidades específicas de los proyectos, a necesidades específicas de infraestructura o de cómo quiere hacer las cosas la gente que está dentro. Y para que WordPress no se quede fuera de esa ecuación o sea siempre el sitio para hacer el blog y que esté en un subdominio instalado por ahí, pues este tipo de recursos pueden venir muy bien para sacarle ese potencial. Y no os digo nada si además tú puedes llegar y decirle a alguien, si tienes un editor de contenidos de un periódico de no sé qué año, imagínate que pudieras tener Gutenberg dentro. Sí, Gutenberg, sí, eso que utiliza WordPress, ¿no? Pues con un trabajo evidentemente de adaptación podríamos tener aquí esa herramienta funcionando para que todo fuera mejor. No solamente tener que migrar a WordPress sino tomar una parte de él. O al contrario, sistemas que necesitan capturar información y ya tienen, o programadores que utilizan GraphQL y necesitan sacar información de un sitio y dicen, no, es que yo con una resapi no me es suficiente. Qué sé yo, los requisitos son estos. Queremos seguir utilizando la misma librería que teníamos. Pues ahí tenéis otra opción. Y si buscáis, hay muchas más porque estas han sido realmente fáciles, muy fáciles de encontrar. Muchas gracias por haberme escuchado, por haberme visto. Podéis encontrarme en redes como de líneas y también como web reactiva. Web reactiva es un podcast que se publica todos los martes y todos los viernes en el que hablo de desarrollo y programación web desde varios espectros e incluso contando historias. Así que os recomiendo suscribiros. Y en danielprimo.io barra WCS tenéis todos los enlaces relativos a esta presentación que espero que os haya gustado y, bueno, que hemos hecho un repaso. Ya os digo, quiero que sea esa pequeña semilla puesta en vuestras cabezas para que queráis o bien adentraros en el mundo del desarrollo en WordPress o bien, bueno, pues dar ese pasito, ¿no? Y hacer esa investigación para ver qué más hay aparte de instalar. Aparte que hay muchos plugins que utilizan cosas de estas. Estoy convencido. Así que esto ha sido todo. Pues estupendo esta charla de Dani. La tenemos por aquí ya esperando para las preguntas. ¿Cómo has ido verte a ti mismo? Un poco extraño, pero muy bien, muy bien, muy contento. Creo que está muy bien, sí. Hola, Nora. Hola, hola. Genial, lo has hecho muy bien, no te preocupes. Así que, bueno, pues nada. A ver esa ronda de preguntas, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, voy a empezar preguntándote yo porque, mira, aquí estamos. A ver, la primera pregunta que te voy a hacer es si has utilizado alguna vez el editor de Gutenberg fuera de WordPress. Pues muy buena pregunta porque esta es de las que dices, bueno, acabas de decir que se puede hacer todo eso con Gutenberg fuera de WordPress. Lo lógico sería haberlo utilizado. Bueno, voy a decir que estuvimos a punto de hacerlo, pero finalmente en el proyecto se decidió utilizar una herramienta propia del CMS con el que se iba a trabajar, básicamente porque parecía, en teoría, más cómodo. Pero ese sistema tenía un inconveniente o sigue teniendo un inconveniente. Es el hecho de que no aprovecha las capacidades que tiene Gutenberg para hacer todo más dinámico, incluso para que sea fácil integrarse, ¿no? Eso de poder elegir colores y poder cambiar fondos y todas esas cosas que están añadiendo a Gutenberg, te las pierdes, ¿no? Entonces, la respuesta es sí para jugar, pero no ha habido ocasión de hacerlo de verdad en un proyecto de verdad. Fantástico, yo en verdad estoy un poco en este momento, pero claro, yo soy diseñadora, soy estudiador. Esta charla, en verdad, me ha parecido interesante. Claro, yo no lo podría aplicar, pero bueno, mi desarrolladora estará por ahí. Espero que ella sí. Y lo de utilizar Gutenberg fuera de WordPress, es como... ¡Oh! Pues lo han pensado, lo han pensado. Lo han pensado para seguir creciendo por ahí. Sí, sí, muy bien. Me parece estupendo. Porque Gutenberg tiene mucho para crecer. Entonces, vamos con otra pregunta. Esta es de Jusein Lavavidi y nos pregunta si conoces algún método de volver WordPress a NoSQL. Pues la verdad es que no, pero seguramente lo haya. No lo conozco, pero a ver, sí sé, por ejemplo, que WordPress podría guardarse en una base de datos que no es MySQL, que es SQLite. SQLite es un fichero de texto. Más allá, ir hacia el NoSQL, pues puede ser una buena opción para implementar algo sobre WordPress. Pero no sé hasta qué punto esa base de datos donde se guardan los posts, las configuraciones y demás, se podría extraer a algo que no fuera relacional. Sería interesante ver el ejercicio, desde luego, para comprobarlo. Pero ahora mismo no conozco ningún proyecto. Lo buscaré. Mira, te llevas de ver desde aquí. Siempre es productivo. Esto siempre es productivo. Pues vamos con la siguiente pregunta. Es de Aitor Mendes y nos pregunta, ¿puedes poner un caso práctico de interacción de web React con WordPress? Bueno, DiarioMotor, diariomotor.com, creo que es esa la web. Estoy hablando de memoria, pero creo que está hecho precisamente con Frontity, del que he hablado en la charla, y es React, ¿no? Y tiene esa conexión con React. A veces es un poco difícil encontrar ejemplos de este tipo de integraciones que vayan más allá de pruebas o plantillas. Yo os recomiendo, mira, ahora me voy a llevar más de ver ese, porque voy a mirarme a ver algún ejemplo un poco más concreto. Si os recomiendo buscar en GitHub, en el buscador de github.com, github.com, buscar esas palabras, buscar Vue WordPress. A ver qué os devuelve, porque por lo menos ahí sí que vais a encontrar gente que se está pegando con ello a la hora de programar y hacer esas integraciones. Pero ya os digo que tengo que buscar. DiarioMotor.com creo que es una que encaja, pero habrá que escudriñar a ver qué más hay por ahí. Estupendo. Bueno, yo os pido paciencia cuando, porque hay cosas, hay palabras que estáis poniendo que es la primera vez que las pronuncio en voz alta, ¿vale? No te preocupes, yo te ayudo. Fantástico, vale. Estupendo, pues vamos con la siguiente. La siguiente es de Carlos y nos pregunta cuál es tu opinión de lo que últimamente se está diciendo mucho de que en el mundillo de que React es el nuevo JQuery. Bueno, vamos a ver. JQuery, para los amigos, es el script de JavaScript más descargado de la historia y el script yo juraría que de cualquier otro lenguaje de programación que más he utilizado en WordPress lo tenemos y en muchos otros sitios. Entonces, en React va camino de crecer mucho, no sé si tanto como JQuery, y hay cosas que, claro, pues se van mejorando, pero siguen quedando versiones anteriores. ¿Qué pasa? O sea, que React surgió hace pocos años, muchos menos que JQuery, y resuelve las mismas cosas, entre comillas, las mismas cosas que JQuery de otra forma completamente diferente. Es probable que dentro de un año, dos, tres, veamos quizás al propio Facebook, que es quien está detrás de React, diciendo, bueno, pues ahora vamos a usar esto otro. Y React lo dejamos atrás. Yo creo que todavía tiene un gran futuro. Gutenberg ha apostado por ello. Y a nivel de profesional, React está un peldañito por encima de Vue. Estupendo. Pues, bueno, digo estupendo en este caso porque digo, ok, no sé. Yo creo que en la succesión se me está quedando algo aquí atrás, ¿vale? He sabido decir React y es bastante. Bueno, esta pregunta me parece muy divertida. O sea, ¿tú eres de Beloper Tortuga o de Beloper Suricata? Te pregunta José Ángel Vidania. José Ángel, muy buena pregunta. Pues, era Tortuga y me pasé a Suricata. Mira, y qué buena respuesta. Sí, he sido muchos años Tortuga. Tenía que me mover de lo que ya conocía. Era lo que además me pagaba el sueldo. Pero llegó un momento en el que dije, es que hay un montón de cosas ahí fuera. Hay que probar. No te puedes quedar con todo. No se puede uno hacer super pro en todas las tecnologías que hay. Es igual que no te puedes, aunque te sepas todos los plugins de Wordpress o todos los themes, no puedes ser experto en todos porque hay una cantidad enorme. Hay que concentrarse en algo. Pero, ¿qué pasa? Mirar algo, probar otra cosa, jugar con esto. Y quizás un día digas, ah, pues, esto lo puedo aplicar porque lo vi, me funcionó, me causó buena sensación y para adentro. Y eso es un poco el developer Suricata. El developer Tortuga también está bien, ¿eh? Avanza más lento, está más seguro, pero, bueno, pues, oye, también esa confianza y esa seguridad también hace que duermas mejor por las noches y el tiempo libre lo gastas de otra forma. Pero, bueno, yo soy más de la vidilla de la vida, ¿eh? Yo soy más también diseñadora Suricata, creo. Bueno, vamos con el siguiente y tiene que ser el último ya, perdonad, ¿eh? Los demás podéis ir al Zoom y ahí podéis agobiar como queráis a Dani. Porque no me preguntas. Es de Eric Rafael Jativa y pregunta por algún ejemplo de utilizar Gutenberg solo como gestor de contenidos y un front distinto a WordPress. Bueno, es parecida a la... Es parecida a la de antes, ¿no? Sí. Yo ahí, mira, por aprovechar lo que hemos visto, hay un enlace de los que tenéis en el final de la charla que se puede acceder, yo creo, desde el repositorio de Gutenberg en GitHub, donde se ve la demostración de los componentes sin que haya... Esto es magia, ¿eh? Sin que haya un WordPress detrás. Entonces, ahí se puede ver el potencial de la parte front-end. O sea, de esa que no te deja, por ejemplo, subir una imagen, porque eso también lo tiene que hacer el bucket, ¿no? Y puedes ver cómo se hace esa composición. Yo creo que siempre, teniendo en cuenta que es un editor, hay que ser consciente de que siempre tiene que haber una parte donde lo que tú haces tan bonito en ese Gutenberg, al darle al botón de guardar o el autosave, ¿no? Vaya a algún sitio y se guarde. Y esa parte yo creo que es la más compleja de todo lo que sería desconectar una cosa con otra. Si quieres empezar por algo, por ahí, por ese repositorio que te decía, que está en los enlaces y si has trabajado alguna vez con Laravel, pues con esa opción de Laravel, la demo jugable que tienen para que lo puedas ver. Estupendo. Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí para no comernos tiempo al siguiente ponente. Sí que lo he dicho, canal, la sala de Zoom correspondiente y ahí tenés a Dani. Muchas gracias, Dani. Gracias a ti, Nora. Chao. 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 Chao.